Shakira demandará a Anuel, el ex de Karol G, tras mencionarla en un tema. Otra polémica se ha hecho muy viral, y es que se asegura que la famosa cantante colombiana Shakira, quien actualmente se encuentra en el ojo del huracán tras separarse de Gerard Piqué, el padre de sus hijos, esto por la supuesta traición, ya que él la habría engañado con clara chía, bueno, pues parece que Shakira está más empoderada que nunca, y no estaría dispuesta a dejar a que alguien intente abusar de ella. Es por eso que se corre el rumor que estaría a punto de demandar al famoso cantante Anuel, esto por mencionarla en un tema, algo que habría hecho sin su consentimiento, y es que en su nueva canción, el reggaetonero Anuel menciona a Shakira, y no solo a Shakira, sino a su ex esposa. Para muchos, la nueva canción de Anuel es un mensaje donde le ruega a Karol G a que regrese con él, que lo perdone, ya que no la supo valorar, pero como en una frase dice que ella no es Shakira y él no es Piqué, esto se dice, habrá ofendido a Shakira. La canción es más rica que ayer, y textual dice, tú no eres Shakira, ni yo tampoco Piqué. Pero esto es cierto, bueno, vayamos paso a paso. Aunque según medios internacionales, se ha afirmado que Shakira está pensando en demandar a Anuel, y que incluso Shakira habría confesado que su sesión con Bizarrap no le dio más fuerte a su expareja Gerard Piqué, ella sí lo mencionó, pero de una manera más inteligente. En vez de decir Piqué tal cual, decía Salpique, y en vez de decir Clara, decía Claramente. Pero Anuel no lo hizo tan inteligente, Anuel sí lo dijo tal cual, completamente. Es por eso que aseguran que Shakira podría demandarlo. ¿Pero qué es lo que se conoce? Bueno, en el programa En Casa con Telemundo, el periodista Carlos Adian dijo que es verdad, que Shakira podría tomar acciones legales en contra del ex de Karol G. Esto porque la canción la atacaría. Además, que utiliza su nombre sin su consentimiento, pero que no está confirmado, y que simplemente serían rumores. De esta manera vamos a ser muy claros. Aunque esta noticia ha causado bastante impacto, no está confirmada, y parece que simplemente es un rumor. Y es que sí, Anuel menciona a Shakira y a Piqué, y parece que le ruega a Karol G para que lo perdone y regrese. Pero para muchos, lo único que está haciendo Anuel es aprovechándose la fama tanto de Shakira, tanto de Karol G. Y que Shakira realmente no ha dicho absolutamente nada sobre alguna demanda con Anuel. Y todo habría sido inventado por la gente que no quiere a Anuel. Y es que sí, así como hay gente que lo adora, hay gente que no lo soporta. Por otra parte, Karol G parece que ya respondió a la canción de Anuel, diciendo que ya conoció a otra persona con la cual se siente feliz, y que el pasado no importa. Y Anuel es el pasado de Karol G. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Yo soy Marco Antonio C, y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.